El Cuerpo de la Vida El Cuerpo de la Vida El Cuerpo de la Vida Actualmente director de fiscalías de la seccional del departamento del Quindío. Como el Quindío se sienta por bien servido. En potencia, uno sentirse burlado. Le quedamos debiendo a él. Buenas noches, soy Vanessa de la Torre. Lady Joana García era una jovencita amorosa de 17 años que se enamoró perdidamente de su primer amor. Pero entre la felicidad y la desgracia, solo hay un instante. Lady fue brutalmente asesinada por su pareja en marzo del 2012. Pero más que otro de los muchos homicidios que vemos en Colombia, este nos permite ver de forma clara por qué tantas personas en nuestro país desconfían del sistema de justicia. Esta noche, Paola Rojas les presentará a una familia de Armenia que hoy repudia la decisión de un juez local. Un juez que les hizo perder toda su confianza en la justicia. Según ellos, un sistema de justicia fallido. Así comienza. Gracias. 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 Lady Joana nació el 20 de agosto del año 1990 en la llamada Ciudad Milagro, Armenia, en el departamento del Quindío. Después de ocho años tuvimos la niña. Entonces ya era una felicidad en el hogar. Después de dos hijos varones, Jorge Eliezer García y Marta Sánchez por fin tenían una niña. ¿Era prácticamente su consentida, don Jorge, por ser su única hija mujer? Yo era muy feliz con ella. Todos completitos, pues digamos la esposa, los dos niños hombres y la niña. Era muy especial para nosotros. Pues era la niña consentida. Jorge García era su hermano mayor. Fue una alegría total, ¿sí? Volver a vivir algo así, un bebecito y más una niña después de tanto tiempo y ya uno acostumbrado a un hermano hombre. ¡Qué felicidad! Felicidad que crecía a la par con Lady Joana. Era una niña noble, muy obediente, muy cariñosa. Poco a poco Lady Joana se convertía en una mujer. En el año 2006 aproximadamente, sí, ella teniendo unos 17 años. Apareció con el señor José Luis diciendo que era su novio y que lo llevaba a presentar. Nosotros le reprochamos esa situación, claro, que estaba muy niña, que primero que todo el estudio, ¿no? Se puede decir que fue el primer novio que ella tuvo, porque ella no era, como le digo, no era pues así que de novio, de otro, no, no, no. Ella era así pues más bien seria. ¿Ya estaba como muy entusiasmada con esa relación? Sí, la verdad que sí. José Luis Mota era el joven que la había logrado conquistar. Como empieza cualquier noviazgo, buenos modales, el cortejo, el detalle. Tenía 21 años y era hijo de uno de los mejores amigos de Jorge Eliezer. En ese momento, don Jorge se sintió un poquito ya más tranquilo con esa relación. Correctamente. Hacía más o menos unos 20 años yo distinguía al papá de él, como compañero de trabajo. Opté por dejarles llevar la relación, por tratarse de ser hijo de un amigo mío. Se acogió como de la familia, se le abrieron las puertas, se le brindó la confianza. Pese a su corta edad, Leidy y José Luis llevaban una relación intensa. ¿Usted la veía enamorada? Sí, se veía enamorada, se veía enamorada, claro. ¿Cuánto tiempo duraron Leidy y José de novios? De novios, novios, un año. Cuando ya pues en esa relación pues resuelto el embarazo de ella. Una noticia que cayó como un baldado de agua fría para sus padres. Pues usted se puede imaginar, señora periodista, ¿cómo queda uno? Si lo que más uno quiere resulta el embarazo siendo menor de edad. Con el embarazo, el noviazgo entre Leidy y José se fue fortaleciendo. Yo no, tranquilo, don Jorge. Yo a veces me cargo de la niña o el niño que nace. Y el 4 de agosto de 2009 nació su niña, Manuela. Y seis meses después decidieron irse a vivir juntos, conformar un hogar. Anhelando de que formaran un hogar porque así debe ser. Pero la felicidad no duró mucho. Y a los pocos meses de estar viviendo juntos, los problemas aparecieron. Vacilaba con el dinero, con el sustento de la menor. Y a los pocos meses de la menor optamos por decirle, o yo fui uno y le opté que no, que no, que no, que no le pidiera más nada a este señor. Porque igualmente que con nosotros no había necesidad. Así que contra la voluntad de José Luis, Leidy y su bebé regresaron a la casa de sus padres. ¿Qué dijo él cuando Leidy decide terminar la relación? Pues él le lloraba. A mí me consta que él le lloraba, él le lloraba, le suplicaba. Las peleas por plata se volvieron el pan de cada día. Ella en algún momento insistió en que lo iba a demandar por los alimentos. Situación que terminó alejándolos completamente. Ya José Luis veía poco a su hija. Y cada 15 días, Leidy tenía que ir a buscarlo para que le diera algo de plata para la niña. Así estuvieron cerca de un año, hasta que el 20 de marzo de 2012, algo sucedió. Cuando yo me tengo que ir, bueno, ya le di el almuerzo y ella le dijo a la niña, le dijo, mamita, cuando yo regrese por la noche, yo le traigo un dulce. El 20 de marzo de 2012, hacia las 12 del día, Leidy Joana salió de esta casa, donde vivía junto a sus padres y su pequeña hija. Iba rumbo a la casa de José Luis a reclamar un dinero que él le debía. Lo que los padres de Leidy Joana no imaginaban es que cerca de dos horas después, hacia las 2 de la tarde, recibirían la peor llamada de sus vidas. Estando yo en el trabajo, en la obra de construcción, recibo una llamada. Según un agente de policía, supuestamente, me dice que don Jorge Elías García, algo grave sucede. Su hija falleció, me dijo de esa manera. En ese momento, como media vida, se me fue. Leidy Joana, de 21 años de edad, había sido asesinada. Es una niña de la casa, no andaba en el peligro. Para mí era increíble, destrozado totalmente. ¿Pero qué podía haber pasado con Leidy? Yo estaba recostada en esta cama. De repente, empecé a escuchar unos gritos que iban y venían como de la casa de enseguida. La respuesta la tenía esta mujer, Cristina Lopera, quien hace más de 20 años vive en el tranquilo sector de Villa Jimena, un barrio ubicado al sur de Armenia. Me alarmé porque escuché ya para la parte de allí que una señora o una muchacha pedía a Clemencia que no, por favor, no, por favor. Entonces yo ya me tiré de la cama. Esta era la casa desde donde salían los gritos. Doña Cristina, ¿usted escucha ya ese pedido de auxilio y qué hace? Salí ahí mismo y me paré en este sitio porque era donde con mayor claridad se escuchaban los gritos de súplica y se oía que ya le estaba dando los golpes. Yo lo relacionaba como con un mazo. Yo me imaginaba un palo. ¿Y usted ahí en ese momento se asustó? Claro, entonces yo salí corriendo escalas abajo. Yo salí y corrí y toqué, ta, 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 duro, lo más duro que pude, tocar la puerta. Y entonces esperé aquí a ver si sí, ¿qué pasaba? Si asomara algo. Y efectivamente se asomó el muchacho por esta ventana. No tenía camisa y le dije, ¿qué pasa ahí? Y entonces me dijo, no, nada, no pasa nada. Pero yo le vi chispas de sangre en la cara. Él se adentró y la vecina ya se había asomado y yo le dije, no. La llamada la recibió el intendente Segundo Hernández, investigador de la unidad de homicidios de la Sijín de Armenia. La central de radio de la policía reporta que en el barrio Villa Jimena había una persona lesionada al interior de un inmueble. Nos desplazamos al lugar. Pero en el lugar las cosas eran peor de lo reportadas. Volvió él y se apareció. Ya tenía camisa y le mostró a la vecina. Ya vea, fue que me corté. Y mostró las manos. Llenas de sangre. Brincó a este lado. Se abrió a correr. Y yo también detrás de él gritando que había matado la mamá. Pensé que era la mamá la que él estaba agrediendo. Y alcanzó a correr, póngale, cuatro cuadras. En la parte de abajo lo cogió un muchacho que lo tuvo que reducir a punta de patadas. Era una persona que se veía bastante alterado. La ciudadanía lo había aprendido. Tenía su ropa impregnada de sangre. En ese momento nadie sabía lo que realmente había ocurrido. Ni quién era el joven asesino. Encontramos unas pisadas, unas huellas de manchas hemáticas. Sangre. ¿Sangre aquí en la escalera? Acá en la escalera, sí. ¿Qué tanta sangre era? Descríbeme un poquito la escena. Una cantidad exagerada. La persona ya se había desangrado en su totalidad. Que la víctima posiblemente intentó defenderse por cómo se observaba el lugar. La escena era aterradora. El cuerpo estaba en el baño, con la cabeza en posición hacia la ducha. El rostro de la víctima, totalmente desfigurado. No se podía reconocer qué persona era. Solamente se podía ver que era de sexo femenino. Tenía un traje uniforme puesto azul. Como de estudiante del SENA. Era el cuerpo de Lady Joana. La víctima había sufrido bastante antes de su deceso. Porque se notaba que el agresor había utilizado de una manera exagerada la fuerza. Se le veían también golpes en sus manos, como que intentó defenderse. Llegando a la cocina se encuentran partes de la dentadura de la víctima. Los golpes fueron muy fuertes para que los dientes volaran hasta este lugar. Y en el lugar estaba el arma con el que Lady Joana había sido asesinada. El martillo estaba impregnado de cabello, de sangre. Autoridades y vecinos sospechaban que Lady Joana había sido brutalmente asesinada. A martillazos por un hombre muy cercano a ella. Quizás su compañero sentimental. Los hechos indicaban que José Luis Mota era culpable. Y por lo tanto merecía un castigo proporcional con la severidad de su bárbaro crimen. Pero la familia esperaba que quien fuera el culpable recibiera una sanción ejemplar. Se llevaron una sorpresa que ustedes conocerán a continuación. Lady Joana García solo tenía 21 años cuando fue asesinada. Su familia observaba como una especie de sombra de impunidad estaba tapando a la justicia. Así como la neblina tapa las lomas de la cercana zona cafetera en cierta época del año. La familia quería el más alto castigo para el asesino de su hija. Obviamente era lo que querían. Pero parece que la justicia tenía otros planes. Así continúa la historia de Paola Rojas. Golpes de impunidad. El 20 de marzo de 2012, la tranquilidad en el barrio Villa Jimena de Armenia fue interrumpida por un macabro hecho. La víctima era Lady Joana García, de 21 años de edad, madre de una niña de dos años y estudiante en el Sena de Armenia. ¿Y el asesino? La gente acá le recriminaba porque lo había hecho. Él solamente se limitaba a decir que ya no le permitía ver a su hija. Sí, José Luis Mota, su exnovio y padre de su hija. José Luis inmediatamente fue capturado y trasladado a la cárcel de hombres de Armenia. ¿Y qué decía la niña? Que ella siempre esperaba a la mamá. Y decía, mi mamá no llega. Mi mamá no llega, tráeme el dulce. Lo esperó por mucho tiempo, repetía lo mismo. Hasta que yo le dije, yo le decía, mamá, mamita, es que mamá no va a llegar porque mamita se fue para el cielo. Pero el drama para esta familia apenas estaba por comenzar. En un hecho considerado por ellos absurdo, el fiscal que llevaba en ese momento el caso le imputó a José Luis el delito de homicidio simple. Es decir, sin intención, casi accidental. Un delito que tiene una pena mínima. Yo muy respetuosamente me dirigí a la oficina del señor y le pedí una explicación. ¿Por qué había catalogado ese homicidio como simple? La respuesta del señor fue, yo vi unas fotos ahí, yo veo sangre ahí, yo no veo nada más. Fuera del dolor de la pérdida del ser querido, uno recibir una respuesta a eso por un funcionario de la justicia, pues verdaderamente lo deja uno decepcionado, devastado. La decepción fue mayor al saber que José Luis había aceptado cargos por el delito de homicidio simple y que por ese sencillo hecho su pena sería casi irrisoria. Pero la Procuraduría y la Defensa de Víctimas decidieron acudir al Tribunal Superior de Armenia para que el proceso fuera declarado nulo y así comenzar de nuevo. No se trataba de un homicidio simple, como lo había aceptado, se había llamado el victimario, sino que se trataba de un homicidio agravado. Germán Valencia es el director de la seccional de fiscalías del Quindío. El tribunal, al hacer el estudio del proceso, resuelve que efectivamente podían existir unos agravantes como era la placericia y ese estado de indefensión de la víctima. Pero al ser anulado el proceso, el 19 de julio de 2012, José Luis fue dejado en libertad. Y de nuevo la fiscalía debía solicitar su orden de captura y designar un nuevo fiscal. ¿Existía un riesgo alto de que José Luis se escapara? Claro, lógicamente, ante un caso tan aberrante, la fiscalía tenía que proceder de manera inmediata y velar para que se hiciera pronta y cumplida justicia. ¿Pensó que capturarlo nuevamente sería muy difícil? Sí, sí, puesto que hubo un caso tan aberrante, pues ¿quién se deja capturar tan fácil? Durante esos días que el hombre estuvo libre, pues no teníamos sosiego, la verdad, no dormíamos tranquilos. Durante una semana no se supo nada del paradero de José Luis. Hacia finales de julio, ocho días después de haber sido dejado en libertad, José Luis fue nuevamente capturado en Armenia. ¿Y José Luis se allanó a cargo? No, José Luis no se allana, lógicamente, ante esa situación no se allana los cargos. Al no aceptar los cargos, a principios de 2013 se inició el juicio. El proceso ahora debía ser diferente y tendría que responder por el delito de homicidio agravado. Él tendría que defenderse y demostrarle al juez Jairo Moncayo que asesinó a su exnovia sin intención clara de hacerlo. La defensa y José Luis nunca negaron que él fue el autor de ese hecho de matar a Lady Joana. Lo que era motivo de discusión era si era un homicidio simple o un homicidio agravado. La diferencia entre un delito y otro es la condena. Mientras un homicidio simple o hecho sin intención puede acarrear entre 17 y 33 años de cárcel, por un homicidio agravado una persona puede pagar hasta 50 años de prisión. Fue un proceso largo. Durante casi dos años la familia de Lady Joana permanecía horas enteras en los juzgados de Armenia, esperando justicia. Mientras tanto, José Luis permanecía preso en la cárcel de hombres de la ciudad. Las vueltas que uno como víctima en este caso le toca a uno hacer es impresionante. Luz Dari Barón era cuñada de Lady Joana y estuvo presente durante los dos años de juicio. Revivir todas las cosas que ocurrieron que uno de pronto ya quisiera dejarlas un poquito atrás, que le repitan exactamente qué le pasó, cuántos martillazos fueron, todo lo que le hicieron, eso es un tormento diario. Hasta que en febrero de 2014, después de varias audiencias aplazadas, por fin inició la carrera de las partes por presentar sus pruebas. Para la fiscalía era clara su meta, demostrarle al juez Moncayo que esto fue un homicidio agravado, que hubo cevicia en la muerte de Lady Joana. ¿Con qué nuevas pruebas se armó la fiscalía para esa vez sí imputarle el homicidio agravado? La sangre hallada dentro de la residencia donde ocurrieron los hechos, habían signos de haber sido la persona lesionada, es decir, Lady Joana, haber sido arrastrada dentro de la residencia, el número de impactos ya establecidos de 38 que le desfiguraron su rostro y su cráneo. Esto fue lo que dijo el fiscal Francisco Javier en audiencia. Es evidente que en este caso, quien así procedió, causó sufrimiento innecesario a la víctima, la cual le ocasionó múltiples lesiones en su cuerpo, presentándose un exceso que supera con creces aquello que se necesita para lograr un resultado, al haberse utilizado un uso desacervado de la fuerza, ocasionándole 38 lesiones a la víctima. Ante ese hecho, José Luis jamás tuvo defensa. El número de golpes propinados a su exnovia nunca fueron motivo de discusión. Parecía que nada entonces podía salir mal. La cárcel para José Luis era prácticamente un hecho. ¿Ustedes estaban tranquilos con los argumentos de la fiscalía, de la procuraduría? Pues no tanto tranquilos, digamos un poco como confiados en la justicia. Pero la defensa de José Luis estaba dispuesta a dar la pelea y sacó lo que para ellos era su prueba reina. José Luis, al momento de su captura, tenía un golpe en la parte posterior de su cabeza, cerca a la nuca. Peritos presentados por Mary Correa Giraldo, abogada defensora de José Luis, pretendían demostrar que dicho golpe había sido causado por la misma Lady Johanna, con el martillo, antes de su muerte, en medio de un forceje. Y que este golpe había afectado la zona conocida como lóbulo temporal, una región conectada con el sector del cerebro que regula las emociones, como el amor, el miedo o el odio. Es decir, que según sus análisis, debido al golpe, José Luis quedó preso de la ira, descontrolado, y esto lo habría llevado a asesinar a Lady Johanna con 38 martillazos en su cabeza. Esa fue la excusa, que él nunca estuvo consciente en los hechos, que le había producido una amnesia disociativa, y que con eso entonces ya. Uno de los especialistas presentados en juicio por la abogada Correa fue el médico neurólogo Rafael Eduardo López Mogollón. De acuerdo con el análisis del expediente de examen de Perón, que realizaba el paciente, el señor Mota Osorio, tuvo haber presentado una crisis local compleja. ¿Una persona con una crisis, tal como usted lo ha mencionado, puede contener sus emisiones? No, las respuestas son automáticas. Son francamente automáticas. Es el caso del soldado de una guerra. El soldado de una guerra puede cometer lo que quiera en una batalla, cortar manos de brazos en lo que se le presente, bueno, y eso es por lo que pasó. ¿Usted como médico neurólogo podría indicarnos si el señor José Luis Mota Osorio actuó, ocasionó los golpes a esta persona con su inicia, con la intención de causarle mucho daño? Pues, yo no creo. ¿Por qué? Yo no creo, porque pues nadie sale a la calle con el ánimo de matar a una persona porque sí. Pero si a mí me agrede, yo me defiendo. Si yo me defiendo, yo agredo. Sin querer agredo. Luego, pues me arrepiento. Eso creo que fue lo que ocurrió. Para la fiscalía, la versión del golpe dado por Leidy carecía de sentido. Y a juicio llevaron un vecino, el mismo quien lo capturó el día de los hechos. Este dio su versión a través de Skype. Es decir que, según la fiscalía, el golpe de José Luis en la cabeza no fue dado con un martillo como él y su defensa afirmaron, sino con una brocha de pintura en el momento de su captura. Cuando él sale corriendo y usted lo ve, pues que coge cuadra abajo, usted le vio de pronto sangre. No, 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 no. O sea, ¿he salió sin ese golpe de la casa? No, sí, no, no se le vio golpes que tuviera en absoluto. Y en cambio, la fiscalía sí dice que de hecho había una persona aquí pintando en la cuadra y que al parecer ese golpe se lo dieron. Fue con una brocha mientras pintaba. Sí, no, es que el muchacho que lo capturó cuando él se escapó le daba con lo que tenía, puño, pata. Recordemos que, según su defensa, José Luis además sufrió una especie de amnesia temporal. Le sugirió a la vecina que vendía minutos que por favor le llamara a la mamá para que le avisara que él se había cortado y le dictó un número telefónico. Para la fiscalía era muy sospechoso que José Luis recordara un número telefónico y el supuesto golpeado por su exnovia, pero que justo el momento en que la mató a martillazos se le hubiera borrado de la mente. No pensamos que el juez le fuera a dar credibilidad a la versión de las pruebas de la defensa. ¿Por qué? Pues no, eran postizas, se veían postizas. ¿Estaban ustedes seguros que los argumentos presentados por la fiscalía eran mucho más sólidos? Claro, pues es que para nosotros era como muy obvio que era un homicidio agravado. Ante estas aseveraciones, José Luis jamás dijo nada. Guardó silencio durante los dos años que duró el juicio. Todo lo dejó en manos de su abogada defensora. Hablando con el juicio, el juicio no es de todos. Esto me indica que no es de ese momento en un servicio. La fiscalía estaba dispuesta a defender la hipótesis del homicidio agravado y sacó una nueva carta, un as bajo la manga. El informe médico legal realizado a José Luis dos horas después de los hechos por el médico forense Julio César Mendoza. Al examen físico del día del 20 de marzo del 2012 se encuentra, primero, ingresa paciente por sus propios medios, esposado, acompañado por dos funcionarios de la Policía Nacional. Se torna consciente, orientado en tiempo, lugar y persona. Hecho que para la fiscalía era la prueba reina de que José Luis sí estaba consciente. Iba a haber justicia. Iba a haber justicia, claro. La decisión final estaba entonces en manos del juez Jairo Miguel Moncacho. Era él quien ahora debía definir si José Luis Mota era condenado por homicidio simple o agravado, tras asesinar a su exnovia y madre de su hija con 38 martillazos en la cabeza. ¿Qué decidirá el juez Jairo Moncayo? ¿Le dará credibilidad a la versión de que José Luis actuó con ira e intenso dolor? ¿O le aplicará la máxima pena por haberse tratado de un crimen con sevicia? A parte de un médico, pocas personas tienen tanto poder para decidir el destino de un ciudadano como un juez. En sus manos está la decisión sobre si alguien debe o no ser privado de su libertad. Una medida que puede cambiar todo el estado de un proceso, toda la realidad de una persona. Pero el juez Jairo Moncayo decidió hacer lo contrario, dejar un homicida en libertad. Lo que ustedes verán ahora retó la imaginación de la familia de las víctimas. Esta es la dramática conclusión de la historia de Paola Rojas. Golpes de impunidad. Durante dos años, los juzgados de la ciudad de Armenia fueron el escenario de una dura pelea entre la fiscalía y la defensa de José Luis Monta. Mientras los últimos intentaban demostrar que él solo había respondido a una agresión provocada por Lady Johanna, que lo dejó preso de la ira, para la fiscalía, asesinar a una joven con 38 martillazos era prueba clara de ese vicia y de un uso exagerado de la fuerza. ¿Qué decidiría el juez Moncayo? La lectura del fallo fue el 19 de junio de 2014. Sacándolo muy barato, son 20 años. Bien, no, pues, de maravilla. Entonces, se levanta, se haya confiado. Claro, y nos vamos, vamos, que esa es la definición. En la audiencia estaban las dos familias presentes, la de José Luis y la de Lady. Tras escuchar nuevamente los argumentos de la fiscalía y la abogada defensora de José Luis, el juez Jairo Moncayo reveló su veredicto. No hay evidencia o elemento material de prueba que sostenga que el homicidio se cometió por José Luis, voto serio o premeditado, con sedicia y colocando a la víctima en situación de un depristo. Resulta impensable que José Luis hubiera escogido el lugar que había visto con su madre para cometer un antiexperiente de la fuerza. Para el juez Moncayo, José Luis actuó bajo un estado intenso de ira. Tampoco podemos hablar de que el homicidio se cometió con policia, con crueldad, con crueldad. Pues ante los estímulos injustos que recibió José Luis de parte de su excompañera, su reacción fue instantánea. Provocado por la misma Lady Joana. Demostraba que en el juicio que la Ocisa fue quien tuvo la particular idea inicial de producir un daño al procesado y creó el miedo y el peligro al bien jurídico cuando revió a José Luis. Con las consecuencias ya conocidas. Y leyó la siguiente sentencia. Consideramos prudente imponerle la pena mínima prevista en el homicidio simple y a esta su vez reducirla en una sexta parte. La reacción de la familia de Lady no se hizo esperar. La siguiente sentencia se hizo endeavor. y medio de juicio, José Luis Mota fue dejado en libertad. Salió de esta cárcel, la de Varones de Armenia, luego de que el juez Jairo Moncayo lo condenara a una pena mínima, excarcelable, por el delito de homicidio simple. Pero la Fiscalía, en un último intento por hacer justicia, apeló la decisión del juez y pidió nuevamente al Tribunal Superior de Armenia revisar la sentencia dada por el juez Moncayo. Sin embargo, ese no sería un proceso rápido. Inmediatamente al señor lo dejaron, el juez dictó que libre. Nosotros ya suponíamos que el señor iba a abandonar el país. Y mientras el tribunal estudiaba el caso, la familia García Sánchez vivía doble duelo. Se llena uno de odio, de venganza, porque luchar con el odio y con la venganza es una cosa tremenda. Dos años después, en julio de este año, llegó la respuesta del Tribunal Superior de Armenia. En un duro pronunciamiento, los magistrados Claudia Patricia Rey Ramírez, John Jairo Cardona y Henry Niño echaron para atrás la decisión del juez Jairo Moncayo por considerar que durante el juicio se cometieron graves errores que dejaron prácticamente impune el homicidio de Leidy. Ninguna de las demás pruebas practicadas permitieron siquiera inferir que hubo una confrontación entre la víctima y el acusado. Además, dijo el tribunal lo siguiente. El doctor Julio César Mendoza Salazar, del Instituto Nacional de Medicina Legal, resaltó que vio a una persona normal, ubicada en tiempo, lugar y espacio, sin ninguna alteración psicológica y las heridas que le dictaminó fueron tan leves. ¿Recuerdan que según su vecina, José Luis inventó inicialmente que se había cortado? Le mostró a la vecina, ya vea, fue que me corté. Para los magistrados del tribunal, esto significa que estaba consciente de lo que había hecho y era una forma de desviar la atención. Y reprochó además la manera en que el juez Moncayo se refirió a los posibles hechos. Demostraba que en el juicio, que la auxisa fue quien tuvo la particular idea inicial de producir un daño al procesado. Como si además de que ese hecho hubiera sido probado, justificara de manera alguna la forma en que fue brutalmente asesinada por el papá de su hija. Expresiones como la referida son una clara afrenta a los derechos de las mujeres. Pese a este duro pronunciamiento, hoy José Luis sigue prófugo de la justicia. Y aunque existe ya una orden de captura mundial en su contra, las autoridades no han logrado dar con su paradero. Luego de que el tribunal despirtuara tajantemente de sus decisiones, buscamos al juez Moncayo para que nos explicara en qué se basó para dar esa condena inicial. Dos veces el tribunal ha echado para atrás las decisiones que se han tomado en el caso de Mota e insiste en el homicidio agravado. El tribunal, le repito, ese es el concepto y el criterio del tribunal. Aquí claramente el tribunal dice, esta mujer gritaba, él la arrastró por toda la casa, ¿Esto no es un motivo de agravante, doctor? No sé, eso es para usted. Mira, yo sé que ustedes tienen un criterio sesgado. Doctor, yo me baso, eso es lo que dice el tribunal. Yo lo que le estoy diciendo a usted, ¿cuál fue mi criterio para llegar a esa conclusión? Y yo también le muestro el criterio del tribunal. Es que dos veces lo dice, doctor. Eso dice mucho, ¿no? Hoy ese señor está libre, doctor, está prófugo. O sea, tal vez si desde un comienzo se le hubiera puesto una pena un poco más alta, teniendo en cuenta el agravante, el homicidio agravado, hoy estaría pagando el crimen de una joven, ¿no? Si la victoria niña quedó huérfana. Mire, que estamos en una justicia premial, en una justicia rogada. Pero si hay justicia, como les dije yo... Pero, doctora Medias... Mire, no, no, no. ¿Por qué? Porque usted piensa que todo lo tiene que condenarse. No. Justicia es, como se les dijo a las víctimas dentro del caso, justicia es que ustedes tengan acceso a la misma y estén informados de por qué se dieron las cosas y por quién es el autor. Eso es justicia. Doctor, ¿pero justicia no es también que el responsable de la muerte de mi hija esté hoy en la cárcel pagando? ¿Es una justicia? Pues depende de lo que usted quiera y entienda por justicia. Lo de cualquier persona y cualquier papá querría, ¿no? Pues después de que me maten mi hijo, lo único que yo espero es que esté pagando el asesino, no en la cárcel. Claro, uno como víctima pretendería, pues, muchas cosas. Pero entonces, doctor, ese golpe que supuestamente le dio Lady Johanna justificaba casi los 40 martillazos que él le dio a esta niña con la que los mató. El psicólogo y el psiquiatra y el médico forense dijeron que sí. Como una bofetada en la cara, así, como quien dice, siéntase por bien servido. O sea que por poco, entonces, le quedamos debiendo a ellos. Yo invito al señor juez, al señor Jairo Moncayo, a que no se ponga la mano en el corazón. No, que no se la ponga en el corazón, que se la ponga en la cara, que le dé vergüenza, ¿sí? Porque eso no lo debió haber manejado así. Uno como víctima pretendería, pues, muchas cosas. De José Luis hoy no se sabe nada. Migración no tiene registros de salidas formales del país. Intentamos sin éxito rastrearlo por redes sociales. Incluso buscamos a su familia en Armenia. Pero como suele suceder en estos casos, sus parientes cambiaron de casa. Nadie sabe de la familia Mota Osorio. Lo que sí se sabe es que este complejo proceso judicial se encuentra ahora en casación. Y será la Corte Suprema de Justicia la que defina quién tuvo la razón. Si el juez... S futuristic de la zurück. Sulla nada tan escapó más. Es como se sabe que e se nos ponen a una rastada valor, también se les contó por su familia. Ya no son de la migración o casi plans. Una de las cosas decentemente. Lo que hay en el caso es muy es algo hippie. Y sigue ahí en la aeropuja sinía que se sailäsident, Gracias. Gracias.